¡Suscríbete al canal! Y nos vamos a reaccionar a este que se llama Vergueta, el Ultra Instinto de Vergueta Así que vamos Ya con el título y la miniatura Bueno, y ahora que vamos Ahora que vamos a reaccionar, ve que no Nos encontramos, ¿no? Así que voy a dar play y... Hoy presentamos El Ultra Instinto de Vergueta Eso es todo lo que tienes, demuestrame que eres todo un mono Peludo, pelo dorado, Saru que se respeta Vamos a ver como te toma que te... Que la falla te... ¿Qué pasa, Goku? Demuestrame que tus espermas Son dignos de ser atrapados por mis ovarios Oye, Vegeta, ayúdame, fusionémonos también Que ahora vas a llamar a tu logo, ¿o quieres que tu marido venga a ayudarte? ¿Aquí eres amigo? ¿Necesitas ayuda? Ese maldito Kakaroto No puedo creer que siempre sea un paso delante de mí Pero no, señor Eso ya no va a pasar más Debo hallar la manera de hacer el tal Ultra Instinto Tinto ese Acomode el lugar lo prenderé Un momento Ahora que recuerdo Jancha se quedó con mi vulva Si no mal recuerdo, ellos dos eran ex, ¿no? Ah, esa p*** seguro me está engañando ¿Qué pasó? ¿Por qué tan pensativo? ¿Dejaste frijoles en la lumbre? Qué rico te huele el pelo, qué champusito usas Eso que siento atrás es tu cinturón ¿Cuál pinche cinturón, morro? ¡Ah! ¡Ada sí! Ya me sacaste de mis casillas Me tienes hasta la madre Hasta la ma... Hasta la mandarita Vas a ver cuando te enseño una de mis técnicas super fuertes Fuertotas De esas que son 100% originales mías ¡Camellos! Repollo, repollo y más repollo ¡Surprise! ¿Surquen? ¡Aaayayayayayayayayay! ¡Eso, así se hace, cafla! ¡Arriba los power-up! ¡Exagerados y sin sentido! ¡Ya hemos cargado el payaso! ¡Ah, vamos! ¡No seas niñita, ni te pegué tan fuerte! ¡Aja! ¿En serio? ¿Vas a hacer eso de hacerte el inconsciente? ¡Por favor! ¡Ya eso es un cliché gastado en los animes! ¡Incluso lo hiciste en capítulos anteriores con el Jiren! ¡Todos creían que te habías muerto y de repente saliste ¡Y BAM! ¡Con un nuevo poder! A ver, este era un camello y un elefante El elefante le pregunta al camello ¿Por qué tiene las boobies en la espalda? Y el camello le dice ¿A ti qué ch*** te importa? Tú tienes el pito en la cara y no digo nada ¡Ay! ¡Se mamó, se mamó! ¡Esa sí estuvo buena! ¡Ahora sí te cargó la ver! ¡P*** bolitas de poder superpoderosas! Espero que seas Virgen Kaffla La violada que te daría recordarás por siempre ¡Ah! Veo que te pusiste serio ¡Eso sí me prende! ¡Pero nada de eso funcionará porque soy la A! El 80 del show está cayendo Hay que hacer algo o si no cancelaremos la serie ¡Power up! ¡Power lo todo el mundo! ¡Power lo a las ayayinas! ¡Power lo a Goku! ¡Power lo a Jiren! ¡Power lo a Gohan! ¡No, no! ¡A Gohan no! Oiga, pero eso no es inconcluyente con la trama ¡Qué trama ni qué trama! Lo que importa es el dinero ¡Hacer mucho dinero! Sucio, cochino y asqueroso dinero Más power lo a Gafla Más dinero Y me eliminan los paredes de United ¡P*** me j***o! ¡Pero mira cómo corre por mis venas el poder del guión perro! En unos segundos voy a acabar contigo Con este podercito rojo, papu ¿A qué tiemblas de miedo, eh? ¡Gallina! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Caballero, hombre, hijas, lupas! ¡Ah! ¡Nada más la venció porque soy el ultra espinto tinto ese! ¡Así cualquiera! ¡Nada más esperen a que yo lo aprenda! ¡Ja, ja, ja! ¡Guay, entonces, vamos a pelear o qué pedras! ¡Bien! ¡Serás mi conejillo de indias para ser el ultra instinto! ¡Sí! ¡Pará, loco, ya! ¡Me tienes gato con eso del ultra instinto! ¡Yo vine aquí a pelear, loco! ¡Tiene que haber un secreto! ¿Debo sacar toda mi ira? ¿Concentrar todo mi chakra? ¿O tal vez solo tenga que subir más y más la adrenalina? Los héroes de la historia seremos... ¡Tan, tan! ¡Realidad tu sueño soy! ¿Por qué Adrián Barba no dobló los topenitos? ¡Sí! ¡Me está saliendo un callo de tantos piratas, boludo! ¡Ja, ja! ¡Chao, cae! ¡Muy bueno! ¿Cómo hacer el ultra instinto? ¡Ya lo voy! ¿Cómo sabes si esto es difícil? ¡De wiki, jo! ¡Ja, ja! ¡Mamada! ¡No debe ser tan difícil! ¡Solo debo dejar que mi cuerpo haga todo! ¡Un ultra instinto! ¡Venga a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Un ultra instinto, venga! ¡Ya estoy harto, hijo de tu pura madre! ¡Te voy a dar tu ultra instinto! ¡Toma tu ultra instinto! ¡Queremos un ultra instinto! ¡Queremos un ultra instinto! ¡Acredita con tu ultra instinto! ¡Esto de tu proce! ¡Ay, por Dios! ¿Quién le recuerda que por algo no es el protagonista? ¡Vaya! ¡Pero si es Thanos! ¡El bicho es en de Marvel! ¡Oigan, robots! ¡A activar! ¡Comando de atacar! ¿De qué habla? ¡Somos androides, no robots! ¡Goku está cansado! ¡Hay que aprovecharlo! ¡Tienes razón, Tinky Winky Morada! ¡Un hombre como ese no hay que desperdiciarlo! ¡Aprovechemos que está cansado y lo violaremos hasta sacarle cría! ¡No! ¡Yo me refería a derrotarlo! ¡Ay, yo tocarlo uno! ¡Pero que quede claro! ¡Yo pelearé con ese guapota hermoso de allá de los ojitos sexys divinos! ¡No, no! ¡Conmigo no! ¡Porque me apurrí a la rodilla! ¡¿Porque qué no? ¡Me refería al androide! ¡Al pelo parado! ¡Déjamelo a mí! ¡Ay, no! ¡Guácala! ¡No! ¡No! ¡Así yo no juego! ¡No! ¡Así no se vale! ¡A la margen a esa! ¡Déjamela a mí! ¡¿Cómo me dijiste?! ¡Séchenla parciales con nosotros, Goku! ¡Ay, ay! ¡Párate que me caigo! ¡Ay, no, no! ¡Párate! ¡Ay, no! ¡Ya no! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo que pasa es que me tomé unas chelitas ahí con una carnita asada! ¡A ti! ¡Maldito! ¡Me guste y no sé! ¡Mira cómo le doy mi corazón a las fotos de tu novio! ¡Me ir! ¡Me ir! ¡Aquí tienes tu mefira! ¡PIRRA! ¡Oh! Te crees mucho porque estás toda en alguna sexy rubia divina y... ¡18! ¡Gá darle a la gorda! ¡Así cuando lleguemos a casa te hago en el perrito cansado! ¿A dónde fue? ¡No! Aleluya... 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 El di para ver la padrilla completa... Incapacil... Yo creo que la parte, porque si creo que reaccionaré completo... Capaz me ha llegado a... Como era lo de hecho el doctor... O como era el de buena administración de edad... No sé, pero para reaccionar por mi cuenta eso... Y bueno gente, te ha sido la reacción de hoy... La verdad... Estaba muy buena... Me maté de risa con esta... La verdad sí... Capaz reaccionaremos a videos de este, ¿no? Si despinta, no sé... Y bueno gente, te ha sido la reacción de hoy... Espero que te haya gustado, te ha entendido... Puedes darle un me gusta, compartirlo y suscribirte... Para más reacciones como este... En algún momento me aburrirá hacer este tipo de videos... Y cambiar de otra cosa... El buble con las reviews... Bueno, estoy haciendo reviews, pero... No sé... Para no tener abandonado el canal... Por eso lo hago esto... Sé que es un... Golpe un poco bajo... Pero bueno, me da igual... En mi canal ya hago lo que me dé la gana... Así que... Por ahora... Y bueno, eso es todo... Yo soy Ultimate... Bye... ¡Gracias! ¡Gracias!